Sigue el dron, ¿ya ves el dron? A ver vicepresidente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esta sí la vamos a subir ahorita, porque el otro está pendiente. ¿Cómo va todo vicepresidente? Preséntese. Mucho gusto, Carlos González, presidente de la asociación de tines de Jalisco. ¿Cómo ves que el Ramón se fue allá a jugar a Estados Unidos y ganó? Bueno, muy bien, representando bien a Jalisco y a México. ¿Cómo ves acá el estadio? Bueno, ahorita luce bien el estadio y está todo preparado para ganar este encuentro. Bueno, vicepresidente, saludos. Muchísimos saludos.